La Biblia dice preguntas bíblicas diseñadas para que pruebes tu conocimiento de la Biblia. Hoy, Lucas capítulo 17 Llenar los espacios en blanco. Mirad por mismos. Si tú pecares contra ti, y si se arrepintiere, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndeme. Y si se arrepintiere, perdónale. ¿Qué le pidieron los discípulos al Señor que aumentara? A. Su fe B. Sus influencias C. Sus vidas de oración D. Sus riquezas Vieron que aumentaran su fe. ¿En qué categoría de sirvientes puso Jesús aquellos que hicieron solamente lo que se les pedía de ellos? A. Servos fieles B. Servos útiles C. Servos inútiles D. Servos perezosos Servos inútiles C. Servos a nuestra ciudad ¿Qué gritaron los leprosos al ver a Jesús? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos leprosos fueron sanados por Jesús? ¿Qué hizo un leproso que los otros nueve no hicieron al ser sanado? A. Se mostró a los sacerdotes. B. Regresó glorificando a Dios. C. Se lavó en las aguas de Siloé. D. Fue y contó todo a su familia. B. Regresó glorificando a Dios. B. Jesús dijo que el reino de Dios vendrá con advertencia. ¿Esto es verdadero o falso? Es falso. Él dijo que no vendrá con advertencia. B. Jesús dijo que su venida sería similar a los días de que dos personajes del Antiguo Testamento. B. Noé y Lot. Llenar los espacios en blanco Acordaos de la mujer de Todo el que procure su vida la perderá Y todo el que la pierda Acordaos de la mujer de Loto Todo el que procure salvar su vida la perderá Y todo el que la pierda la salvará La próxima semana en la Biblia dice Lucas capítulo 18